Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Los martes por la tarde, quienes trabajamos en los medios, nos juntamos en la radio para compartir música, agendas, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. Aquí comienza De Costa a Costa, con Fernando Costa, Paola Abondándolo y un gran equipo de profesionales. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a tratar de conectarnos con tres artistas hoy que van a estar invitados, Alex Batista, lo tenemos también a Mario Parmizano, un yacero, un pianista yacero que toca en Europa, que está en estos momentos también en España y han hecho una producción en conjunto con Alex Batista que fue músico de Diego Torres, de Patricia Sosa, de Pablo Milanés, entre otros artistas, aparte de tener su propia producción discográfica y hasta tener su espacio de programas de música. También vamos a estar conectadas con Claudia Viltes, Alteña Esa, en el norte argentino, para que podamos charlar un poco y mostrar la música de lo que es todo el norte de nuestro país. Así que a todos ellos nos acomodamos, Julia Sánchez en la operación técnica y también musicalización, le mandamos un abrazo grande a Male de los Ríos, que también hace su micro, y le mandamos un abrazo muy grande también a Dafne Cabo, que es nuestra gerenta comercial, que está encargada ahí de presentarnos algunos productos, a Gabriela Miguel de Quiero al Tango y a todos los que se han enganchado en las redes hoy, han mandado mensajes, ya desde antes estemos conectados. Me acuerdo cuando vos publicaste hace instantes el flyer del programa, yo cuando quise poner like ya tenía 20 personas que te habían dicho que les gustaba. Me encanta, Auxilio Néa. Ya tenía, apenas yo quería poner, ya tenía 20, ya me habían ganado, pero en 3 segundos fue publicado. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente que siempre sigue el programa, a los que siempre se enganchan por diferentes redes, así que está bueno eso. Y llegar a tantos puntos, conexión experta que puede llegar a cada lugar. Fíjate vos que hoy tenemos conexión con España, con diferentes puntos, con Solta. Qué lindo que es esto. Esto es lo que tiene la conexión, conectarnos justamente con todos estos artistas maravillosos desde diferentes puntos. En otros momentos tal vez no puede ser posible. La radio haciéndole honor al nombre de esta época que estamos viendo todos conectados a través de la web. Música, y estamos con más de Costa a Costa. Así es. Qué bueno. Y te está primero. Sé que estuve mal, la culpa es mía, ya lo sé. Me pude defender y bajé la guardia. Alguien me llamó, de pronto se ha parado la luz. Y en esa oscuridad me devoró la fe. Juro no voy a esperar a caer otra vez el alma, me lo pide. Hoy decidí ser mejor para mí y para vos. El mundo me llama. Juro no voy a esperar, porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir con la inocencia que hay dentro de mí. Amo esta libertad. Puedo ver el camino que me invita a seguir. Voy a gritar, tengo una ilusión. Nada en el mundo me puede parar. Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar. Y si la soledad te pone contra la pared, Es hora de escapar, sin decir nada. Cuesta caminar, cuando te duele el corazón. El viento soplará, se llevará el dolor. No hay tanto más por hacer, no hay tiempo que perder. No cruzaré los brazos. Hoy decidí ser mejor para mí y para vos. El mundo me llama. Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir con la inocencia que hay dentro de mí. Amo esta libertad. Puedo ver un camino que me invita a seguir. Voy a gritar, tengo una ilusión. Nada en el mundo me puede parar. Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar. Qué lindo tema. Qué buen tema de Patricia Sosa. Qué fuerza que tiene este tema. Me encanta, me encanta. Aparte, voy a seguir hasta Dios donde me quiera llevar. Que era el punto donde Dios me quiera llevar. Buenísimo, una energía bárbara. Ahí estaba Media Villa. No sé si también, ya en esa época, ya estaba Alex Batista con ella también. Y la verdad que de masos, de masos. Yo me acuerdo que él participó en el Dulzame los Oídos. En eso sí. Y también estuvo participando en Tratar de Estar Mejor de Diego Torres. Qué bueno. Ahí también estuvo Alex, querido. Es que fue él durante muchos años. Después estuvo en Popstars. El programa que organizó en su momento para donde salió Mambrú, donde salieron... La BMG. Claro, claro. Y la BMG que vos conocés muy bien. Roxy Leone. Que me encanta. Que fue tu compañía. Así es. Así es. ¿Cómo fue la experiencia de estar trabajando para la compañía en ese momento? Una compañía grande que te promovía. Mirá, para ti voy a decir. Nunca lo mostré. Incluínalo para abajo. Incluínalo para abajo. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. No, no. Subilo. Subilo. Ahí. Subilo un poquito más. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí se ve. Bueno, la verdad que fue un trabajo, fue una experiencia hermosa porque fue mi primer contrato con una multinacional y cuando me dijeron que me aceptaban y que me iban a hacer el CD, todo en Estados Unidos, fue grabado en Miami, en Los Ángeles y en Río de Janeiro por Colodum. Yo me aprovecho y saco. Soy feliz. Yo estoy de Colodum. Vos sabés que cuando estuvimos con Colodum, que vamos a contarle a la gente, una de las agrupaciones de percusión más grandes del planeta, hecha en Brasil, son quienes acompañaron a Michael Saxon, entre otros, con otros temas, a Roxy Leone, que la tenemos como parte de nuestro programa. Así que bueno, fue una experiencia hermosa y el tema Corte Bailando Soy Feliz me permitió estar en los primeros puestos de muchísimas radios del interior de nuestro país porque mi difusión empezó desde el interior hacia capital y tuve la oportunidad de conocer muchísimas provincias que no conocía anteriormente y tener el contacto del público tan cálido en cada lugar donde he ido. Así que muy contenta. El público no ha de ser cálido con vos, sigue siendo, fue cambiando, fue mutando, fue creciendo con vos y dentro de todos tus estilos estás eligiendo ahora también lo melódico y eso está buenísimo. Así es, estoy haciendo, estoy mostrando bastante en mis redes mi otra faceta que es la parte melódica que es que me encanta cantar los temas, así que está bueno porque entre lo que es la cumbia romántica y lo melódico pueden haber una discusión diferente de los que yo suelo cantar. Está bueno mostrar otra faceta, como bien decís. Y aprovecho para contarte que este sábado vuelvo a pasión. Bueno, otra vez, bueno, como tiene que ser, porque un sábado no estuvimos, te extrañamos ahí en América. Sí, sí, por suerte me comentaron ayer, me avisaron, que yo este sábado vuelvo a estar en Brasil, por supuesto, programas grabados porque hay que quedarse en casa, hay que cuidarse mucho más en estos tiempos. Pero bueno, siempre... ¿Cómo fue la experiencia del fin de semana también por estos pagos, por conexión abierta? Bueno, estuvo muy lindo. Bueno, te nombramos, nombramos el programa el sábado con la doctora Marcela Cornobad. Estuvimos también en el programa Máximas Positivas y hablamos de todo un poco y pasaron también algunos temas de este CD que mucha gente me escribió y me decía, ay, yo no conocía tus temas. ¿Dónde lo puedo conseguir? Y bueno, les comenté que todavía se podía conseguir el CD, así que, bueno, estuvo bueno y estuvimos charlando de todo un poco, así que... Mientras me haces el aguante, porque vos también sos parte del programa, mientras me haces el aguante, porque estamos tratando de conectarnos con los otros artistas que también... Y el tiempo está complicado. Y sí, sabemos que el tiempo, las redes y un montón de cosas a veces se tienen que conectar, ¿no? Es precisamente unirse para poder tener a todos juntos. Así es. Decime, ¿quién es la ropa que vos lucís en todas tus producciones? Contanos cómo vas a vender a la gente a mí. Astridis Diseños. Se llama Astridis, su negocio es de Astridis, vende de Roche y un montón de marcas más, pero Roche es una de las marcas favoritas de las cuales soy, habitué de sus vestidos y todo lo demás, que me acompañan siempre en cada producción, en cada programa de televisión. Así que, agradeciendo a Astridis Diseños. Y, bueno, Fer, te quería preguntar algo. Hoy, ¿qué decís? Pará, pará, ahí decía, que dice Roche, a ver, correte un poco el pelo que tenés ahí adelante, que dice... Ah, sí, mirá. Con un... ¿Gusta? Es un estraz, unos brillantes. Unos brillantes. Así es. Sí, ¿se ve bien? Ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, contanos un poco a mí, ¿vas a preguntar qué? Contame. Te iba a preguntar cómo te estabas preparando para el viernes el Día del Locutor y el sábado, que va a ser tu cumpleaños. ¿Cómo venís con eso? Me estoy preparando, bárbaro, me estoy preparando muy bien, porque el Día del Locutor este viernes vamos a tener un par de entrevistas e incluso el sábado también vamos a brindar un par de entrevistas. Así que vamos a estar tratando de hablar con gente de los medios de comunicación, alumnos de la carrera de locución y ya está celebrando la Sociedad Argentina de Locutores, está celebrando sus 78 años. Así que 78 años, yo también soy miembro de la Sociedad Argentina de Locutores y cuando damos charlas por el interior del país, de la Argentina, está muy lindo encontrarse con los colegas. Así que en distintos lugares, donde ya están habilitados los encuentros sociales, van a juntarse los locutores de todo el país para celebrar su día este 3 de julio. Y mi 50 el sábado. Así que seguramente haremos una videoconferencia con todos los amigos. Y ya está conectado Mario. Mario, querido. Qué bueno. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué lindo tenerte. Bueno, mucho gusto, Fernando. Igualmente, chicos. Un gusto saludarlos. Te habíamos anunciado, Mario Enparmizano, tecladista, autor ahora promoviendo un nuevo trabajo discográfico, La Fuerza del Alma, que te juntaste a Alex Batista, otro amigo de la casa. ¿Cómo la están viviendo? ¿Ahora dónde estás? ¿Estás en España? Ahora estoy en España, sí. Estoy viviendo acá desde hace un año. Y bueno, la grabación con Alex fue un sueño que tenía desde hace tiempo, de convocarlo. Y bueno, por diferentes circunstancias se complicaba y fueron pasando discos y no lo hacíamos. Así que esta vez, mira, el disco ya lo tenía prácticamente cerrado. Y bueno, lo contacté a Alex y le ofrecí participar del disco antes de editarlo. Así que bueno, fue una alegría muy grande para mí poder cumplir el sueño de tenerlo a él en el disco, ¿no? Entonces, bueno, debíamos detenerse mutuamente porque son dos buenas gentes, son argentinos, tienen ese talento que desparraman por todo el mundo. Bueno, Alex es cubano. Alex es cubano. Sí, sí, sí. Pero me refiero, está adoptado acá en la Argentina. Absolutamente. Cuando lo vio Patricia Sosa se lo agarró, cuando lo vio Diego Torres se lo agarró, cuando lo vio... Bueno, así fueron todos los artistas que tuviste vos y dijiste, bueno, vení conmigo, vamos a hacer algo. Y vale la pena porque le gusta el asado, le gusta el mate, le gusta viajar por el país. Sí, en medio argentino, en medio argentino. Sí, sí, sí. Bueno, contanos cómo fue la experiencia de este trabajo discográfico. ¿Grabaron en los dos países o se juntaron para grabarlo? No, en realidad esto lo grabamos en Argentina. Bien. Yo esto lo grabé hace dos años, el disco participa en este tema puntualmente, La Fuerza del Alma. Participa un querido amigo que está de gira celestial, que se fue hace poco, que es Jorge Oz, un bajista muy querido por, bueno, por todos los músicos de Argentina. Tocó con Luis Salinas, mucho tiempo, en fin, con muchos artistas. Un lucaso tenerte con nosotros. Quiero que la gente te escuche y vamos a compartir tu música con todos a través de Conexión Abierta, www.conexiónabierta.com.ar. Esto es de costa a costa. Como todos los martes a las 3 de la tarde, nos juntamos con la gente que ama la radio y ama la música. Lo escuchamos. Conexión 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 Oye, el tema es de la energía, no te atormentes. Conexión La fuerza del alma Conexión Baja Conexión ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, eh! la verdad que excelente muchísimas gracias muy bueno, muy bueno muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias, de verdad de corazón de salud aquí tocó Lucas Canel en batería Mario Molina en guitarra Facundo Ferreira en percusión y Erwin Stutz en trompeta y con la sesión de brass que se llama Sudestada Holmes qué lindo es impresionante los músicos el sonido esa mezcla, esa fusión de jazz con latino, le da un toque tan fuerte tan fuerte, si tiene mucha fuerza con buena energía si, totalmente y el tono centroamericano que le da la canción también claro, por supuesto con Alex digamos como que es la frutiza del postre para darle ese toque latino bien real así que bueno estoy muy contento por este disco porque el título de la fuerza del alma creo que es muy apropiado para el momento que estamos viviendo todos los argentinos y el planeta entero totalmente creo que un poquito de una dosis de optimismo es esos temas que uno haga aparte de ponérselo con unos auriculares y sentarse en un sillón y disfrutarlo con todo y después también se puede compartir al aire libre pudiendo mirar un paisaje lindo o andar en algún en un auto recorriendo paisajes ahora que pueden salir ustedes pueden salir ya en España si, si, si por suerte si a partir de mañana ya se abre si, si, si la verdad que porque yo estuve parte de la cuarentena en Estados Unidos yo toco con Aldi Meola como guitarrista norteamericano y bueno estuve dos meses me pasé marzo y abril allá y en el momento que ya estaban por cerrar el aeropuerto me vine para acá para España me encanta porque me dice yo toco con Aldi meola un guitarrista un guitarrista un pibe que toca la guitarra alguien que está queriendo aprender a tocar algo que dice que toca la guitarra que hermoso poder que hermoso eso poder compartir esos escenarios a su gente y tanto arte junta mezclada y tenerlas en el programa que honor quiero saludar a Eribo Badilla el difusor de prensa que nos estuvo conectando y estaba promoviendo tu disco también acá en la Argentina un saludo grande a Guillermo Pavón a Pablo Chapa que es en la escudería Chapa Racing que ahora me salvó porque tenía que ir al canal con mi auto y me lo agarró en 24 horas y me lo puso de maravilla a Juan José Calvarese que está enganchado también a mucha gente que se ha enganchado Paola Rita bondándolo quiero nombrarlo los que ya están en distintos lugares de la Argentina unos están en el partido de la costa otros están aquí en Buenos Aires otros están por Salta otros Tucumán Beto Salles desde Mendoza Guillermo Pavón Lorena Badalá Mariela Esquio en Salta Luis Alegra que está en Córdoba y nos está también compañero de Canal 7 de la televisión pública Alex Grimaldi que está en Estados Unidos viéndonos allí Nancy Propato desde Buenos Aires pero representando a Salta también bueno todos ellos fíjate como ya se han enganchado con nosotros y están disfrutando Mario querido de lo que es el programa Roxy Leone que es cantante nuestra y participa todos los martes con nosotros en el programa es hermoso poder presentarlos que ustedes se conozcan por supuesto Roxy encantado es un gusto escucharlo el gusto es mío y es un placer escuchar tan linda fusión de ritmos yo como cantante admiro tanto lo que acabo de escuchar que la verdad felicitaciones es un placer te lo agradezco muchísimo de corazón gracias Roxy y te felicito también por tu carrera y bueno te deseo todo lo mejor del mundo muchas gracias que seas muy feliz y se cumplan todos absolutamente todos tus sueños muchas gracias el éxito para vos también y para todos allá muchísimas gracias bueno me decías que ya pueden salir ustedes ahí en España ¿cuáles son los lugares que tenías agendado para moverte? bueno mirá nosotros con Aldi Merda teníamos una gira que íbamos a hacer durante estos meses justamente y que terminaba mañana en Canadá en el Festival de Jazz de Canadá el Festival de Jazz de Montreal y bueno esto lo vamos a retomar a partir de septiembre vamos a hacer gira durante el mes de septiembre en Estados Unidos y después octubre y noviembre acá en Europa por ahora shows acá no hay están haciendo algunas cosas así en tipo autocines conciertos y la gente va dentro de los autos pude ver un armado que hicieron hasta con cuadrados VIP para poder apreciar los recitales un despliegue impresionante porque ayuda el clima un despliegue pero enorme maravilloso desde el más alto nivel salones VIP con unos sillones preciosos para poder disfrutar de películas de recitales lo que han hecho ahí en España es admirable entonces bueno es como que se ha estado empezando a retomar la actividad de a poco mañana empiezan a llegar los turistas de toda Europa con el consiguiente miedo también que tenemos de un posible rebrote que ojalá de ver qué pasa de ver qué pasa sí totalmente entonces bueno todo se está abriendo de a poco es así en todo el planeta es una maravilla poder compartirlo con ustedes y mostrar lo que es la magia de la radio igual unir tierras y unir espíritus pero además traer las voluntades de nuestra gente y llevárselo al resto del país sí y que la gente de todo el mundo desea lo mismo poder volver a abrazar a sus familiares a los amigos yo estoy solo acá pasé mi cumpleaños solo la verdad que lo que menos me imaginé que la vida me iba a presentar esta circunstancia a nadie a nadie nos sorprendió todo claro a nadie a nadie sí sí pero están lejos de casa también bueno qué sé yo sin tener la oportunidad de volver entonces bueno es muy extraño para todos ojalá que toda esta pesadilla pase pronto te hago una pregunta vos tenés posibilidad de tocar algo ahí y que nosotros te podamos escuchar o no solo podemos poner y es con una mano puedo tocar así no medio complicado medio complicado no está bien está bien quedate tranquilo pero lindo tenerte lindo tenerte señores hacemos una pausa musical y seguimos disfrutando y viendo si nos podemos reconectar con con Alex que estamos ahí tratando de engancharlo y no puede entrar en la red lo mismo con Malena y con Claudia Vitte bueno seguimos música Julia Sánchez a veces gano a veces no a veces duermo a veces no no siempre vuelo ni llego primero y nunca toco las puertas del cielo pero esta noche me quedo con vos a veces tengo y a veces no soy sobre todo un soñador de lo vivido estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido pero esta noche me quedo con vos puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas la balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza puede ser que esta vez el pirata se no me rebaja porque el barco no se hundió y mi corazón lo dice basta a veces llamo a veces no a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos la buena suerte esquívame al suelo pero esta noche me quedo con vos a veces miro a veces no a veces vengo pero no estoy en la cornisa de las promesas ninguna reina se sienta en mi mesa pero esta noche me quedo con vos puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas la balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza puede ser que esta vez que el pirata se tome rebacha porque el barco no se hundió y mi corazón lo dice basta no 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 ha 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 Puede ser, que está bien Mi destino le gane a mis gatas La balanza me cansó y hoy gano yo Y me confía De costa a costa, de 3 a 4 de la tarde Disfrutamos de la radio que nos gusta Quiero el tango en la educación Y quiero el tango en la televisión Sumate www.quieroaltango.com Estudio de grabación Programas radiales Demos, locución CGH, grabaciones profesionales CGH grabaciones Arroba Fivertel.com.ar Ser locutor para mí es una de las cosas más lindas Que me pasó en mi vida Es una profesión hermosa para amarla Y sí, para defenderla Ser locutora para mí es ser la voz de algo especial Algo que te acerca a música, palabras, sentimientos Que te llega, te divierte, te emociona, te hace pensar Para mí ser locutora es intentar llegar a través de la voz y la palabra Al corazón de la gente Tan sencillo como eso Sociedad Argentina de Locutores Con voz desde 1943 Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores momentos que van a quedar En lo profundo de la vida En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan Cuando ya no estás Y no quieren llorarte Y tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Y nadie puede hacerte olvidar De que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar Te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor Que lindo, que lindo tratar de estar mejor Y tratar de estar adaptándonos a los nuevos tiempos Y me daba cuenta que mientras sonaba el tema Podíamos charlar como cuando estamos en el piso Pero me di cuenta tarde Podríamos haber hablado de todo Les cuento a la gente que nos está viendo Que está escuchando a través de la página De www.conexionabierta.com.ar Que estamos con Mario Parnizano Que está en España Que es un gran músico argentino Que recorre el mundo Con su piano, con jazz Que toca con Aldi Meola Con todos los grosos Eso tiene un trío Tocando la música de Piazzolla Que también ya grabando discos ¿Cómo te lleva el tango? ¿Cómo te abrazan con el tango en el mundo? Mirá, para mí es un placer y un honor Aparte de una responsabilidad enorme Hacer música de Piazzolla En lugares como Nos tocó tocar con la orquesta del Kremlin En Moscú En la Ópera de Viena En Austria Bueno, infinidad de clubes de jazz Y festivales de jazz Música de Piazzolla Que a la gente le encanta En febrero hizo un concierto En Suiza Dos conciertos hice Uno en Zurich Y otro en Ginebra A piano solo Con música de Piazzolla Y les encantó La sala llena La verdad que estuvo muy muy lindo Y mi idea era Continuar también con eso Pero bueno Espero que se pueda retomar La actividad Esto nos frenó a todos No, Roxy Nos frenó a todos esto Todo Pero bueno La verdad que Esperemos que pronto pase Ya queremos salir El programa de hoy Me encanta La tenemos a Roxy Lo tenemos a Mario en España Y la tenemos a Male Que se sumó a Malena de los Ríos También locutora Colega de la CNN en Español Que está dando las noticias Hola Male ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo están? Ahí la vi a Roxy ¿Cómo andan? Hola 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 Malena ¿Cómo estás? Qué bellos todos Qué gente linda Fernando No, para nada Para mí es un luzcazo Tener esta calidad De profesionales En el programa Anticipándonos A lo que va a ser El día de locutor Poder presentar A ustedes Para mí es un honor Y Male Vos también Que sos colega Hija de Matritas Monteleone La voz de Telefónica La voz de Radio El Mundo La voz de Mi Madrina Y la voz también De la radio De este programa De Costa a Costa Es un honor Contanos Qué tenés para hoy Male Porque nos queda poco tiempo Ya del programa Cuento algo muy cortito Que está bueno Porque de repente El miércoles Volvemos A esta No llamada Fase 1 Pero sí A quedarnos En nuestras casas Y los invito A que este sábado A las 22 horas Vean a través Del canal de la ciudad Lo que se llama Música en Casa Es como un festival Que se genera Todos los sábados Y van a presentarse Distintos artistas Y en esta oportunidad Este sábado Se va a presentar Alica Alica es una cantante Que representa Esto del rap consciente El rey Que son géneros Que están muy de moda Entre los jóvenes Y bueno La dirección general De música Que depende Del Ministerio de Cultura Organizó este tipo De eventualidades Para que uno pueda Disfrutar de la música Pero en casa Bien Bien lindo Me encanta Y aparte vamos a contarle A la gente Que tenés Este El dicto Para que se puedan seguir Con las noticias De un minuto ¿Cómo es eso? Ah bueno Eso está muy bueno Porque vieron que Las redes sociales Uno ingresa para No estar en la realidad Para divertirse A través de videos Pero bueno Uno tiene que saber Qué es lo que está pasando En el mundo Entonces Organizo en TikTok Noticias de un minuto Treinta segundos Que tengan que ver Con los principales Títulos del día Y además El deporte Yo soy fanática Incha de boca Pero Hablo de todos los equipos Así que No me digan Que los tres Son Los tres Son bosteros No me digan Vamos Me parece que No ganás Fer esta vez Ay perdí Por favor Bueno pero le ganamos A los tres Allá en el Bernabéu En España Me encantó No seas Es con lo único Con lo que nos pueden jugar Fer vamos Claro La Copa Libertadores Es hermosa Bueno me encantan Me encantan tenerlos Vale Entonces ¿Qué puede hacer la gente? ¿Dónde te busca? ¿Dónde te encuentra? Contanos Malena de los Ríos En todas las redes sociales Y para tener así Noticias cortitas Si no tenés mucho tiempo Entrás a mi TikTok Y te fijás Qué está pasando en el día Y después los fines de semana Estás en la CNN En español Claro En Historias del Colón Programa del Teatro Colón Hablando de música Mal llamada clásica Y encima También estamos con Gustavo Noriega Hablando sobre libros ¿No? Comentamos un poco Leemos algunos libros Algunos varios Y bueno Me permite el espacio Para poder comentar Estuvimos Comentando El Puente Que es la biografía De Barack Obama Barack Obama La enésima biografía Y bueno Hablamos de política internacional Un montón de temas Muy copados Porque vamos También contarle a la gente Que sos futura politóloga Estás estudiando Ciencia política Entonces Estás en tu tema Hoy por hoy Sí Ciencia política Es una carrera hermosa Y muchos me preguntan ¿Qué hace un politólogo? Bueno El politólogo Tiene muchas aristas Relaciones internacionales Políticas públicas Hoy todos los gobiernos Tienen un grupo De 10 politólogos Aproximadamente Que los guían En el camino Alarmado De Bueno De las políticas Que uno tiene que aplicar En el día a día ¿No? Así que Transitando ese camino Bueno Male Y se viene el día del locutor Quiero una reflexión tuya Este Nombrame Tus referentes Tu gente Tus amigos Compañeros de curso O todo Porque vale la pena Visibilizarlos La reflexión es que Hoy el locutor Creo que tiene un papel Mucho más importante Más integral No solo somos una compañía Sino que también Tenemos un rol Bastante marcado Creo que hoy el locutor Se instruye Para diferenciarse De aquel locutor Que era tan solo El acompañamiento Y bueno Eso Se muestra En todos los medios Tienen un lugar Mayor En todas las empresas Y también En la parte Independiente Y bueno Mi referente Es Marita Monteleone Porque Conozco Cómo trabaja Y sé que es una muy buena Una muy buena colega ¿Y cómo dice Marita Monteleone? Copiándole la voz El número solicitado No corresponde A un abonado En servicio Te sale igual Una genia Genial Es como Es el clon de Marita En joven La versión joven Una genia Una genia Es muy parecida A la voz Sí, sí, sí Yo me acuerdo Cuando dio Supercasting En Radio Esplendia En el 85 86 Y me acuerdo Del registro Que tenía En ese momento Yo era un cachorrito Era más chiquito Yo tendría 14, 15 años Bueno Mario ¿Algún referente ¿Algún referente De la locución Porque estamos acercándonos Al día del locutor Este viernes 3 de julio ¿Algún referente Que te haya gustado Que te haya inspirado Que te haya acompañado Para mí Para mí Yo tuve el honor De tocar muchas veces En el programa De Juan Alberto Badía Y para mí Fue el máximo exponente De los periodistas Que tenían un feeling Distinto En cuanto a la música ¿No? Me refiero Él tenía eso Yo tuve la oportunidad De tocar Mirá Cuando también Era muy chico Con Estela Raval Con Sergio Benis Con Silvina Garré Con David León Con Pedro Osnar Fui un montón de veces Después toqué solo También Cuando hice mi primer disco Presente un proyecto De Piazola también Cuando estaba Imagen de Radio En fin Tuve por suerte Muchas oportunidades De estar ahí En contacto Con Alberto Y poder charlar Y Viste El detrás de cámara Sí, totalmente Un tipo re macanudo La verdad que Se lo extraña Y mucho Así que La verdad que se lo extraña Hace muy poquito Fue el aniversario De ocho años De su partida Al pasar a otro plano Y también Para mí Fue un gran referente Un gran amigo Nos cruzamos Absolutamente Los pasillos Y me decía Hola Fer ¿Cómo te va? Cuando estuve en la época De Crónica Musical O CM El canal de la música Fue el que me habría En su programa solo Yo ya tenía Siete, ocho notas Para hacer Y para poder mostrar A todo el país Y todos los músicos Que vos nombraste Cuando uno charla Convive Y está con ellos Da ganas De hacer la discusión Porque es así Para eso estamos Para poder mostrarlos Y ver lo que están haciendo Roxy Leone Quiero preguntarte a vos Qué referentes Qué locutores Qué te inspiró Para que los nombres Para que los menciones En este Previo aniversario Al día del locutor Son muchos Los locutores Que realmente Me gustan Fer Costa Es uno de ellos Que acá lo tengo Bueno, gracias Le gusta Roxy Leone Qué buena noticia Por supuesto Marita Monteleone Para mí es Lo más Lo más La verdad que sí Bueno, hay varias Romina Monskinotti Tiene una voz muy bella Es una amiga de años Y es muy buena locutora También Adolfo Vamos a nombrarlo Estambulski Adolfo Estambulski Sí Voces de muchos comerciales De televisión De nuestro país Bueno, hay muchos Hay muchos Así que Badía Impresionante Siempre lo admiré muchísimo Y bueno Y vos sabés que se está poniendo Cada vez más Este Referente Porque La gente nombraba Carrizo Fontana Larrea Y todo Pero hay toda una nueva generación Que lo tiene a Juan Referente máximo De lo que Es verdad Es verdad Yo creo que Por ahí tenemos siempre También porque es una Fue una excelente persona Un excelente compañero Entonces lo recuerdan La mayoría de los locutores Lo recuerdan Con gran cariño Julia Sánchez Trascender Nos dice Es seguir viviendo Y me cuenta Julia Sánchez Nuestra operadora Que me está escribiendo En el Whatsapp Ella me va contando Y lo cumplió Dice Trascender Es seguir viviendo Una de las frases de Juan Exactamente Dicen que soy un soñador Pero no soy el único Le robó esa frase A John Lennon Y la puso En imagen de radio Temazo Y la cortina En imagen de radio Que lo hacía Patricia Sosa El Negro Rada Muchísimos Lito Vitale Un cortinón Era el de imagen de radio Y los días del locutor Puntaba más de 40 Para leer El Desiderata Ustedes pueden buscar Por YouTube El Desiderata Ha leído por Más de 40 locutores Que eran las voces De la televisión En los 90 En ese momento Y en nombre de todos Porque ya nos estamos Prácticamente cerrando El programa Quiero agradecer A mi padre A Rubén Costa Mi referente El locutor Que me presentó En los medios Desde muy pequeño Desde los 7 A cada uno De los colegas Con los que pude cruzarme En la radio En la televisión Y tuve el privilegio De trabajar con Carrizo Con Larrea Con Mancini Con Fontana Con los grosos grosos Y después las otras tandas Que venían Badía Fernando Bravo Entre otros Graciela Mancuso Marita Monteleone Con muchísimos otros También Y la nueva generación De los que estamos Querido Pablo Brin Que adiós Contapulqui Arturo Cuadrado González A todos A todos Absolutamente Todas las voces De hoy Ricardo Martínez Fuente Gracias Un abrazo Enorme Amargo a ti A todos los que se han enganchado En la locución Y a los que están En todo el país Porque Transcienden Porque transmiten A colegas Y Mario Te quiero Desde acá De Argentina Abrazar Agradecerte Bueno igualmente Me hubiese encantado Que se estén Pueden conectar Alex Me hubiese gustado Encantado Que también Claudia Vilti Hubiese podido estar Enganchada Pero se ve que La tecnología No nos No se lo permitió Claro Bueno Yo les agradezco A vos Fer Por la Por la nota Es un gusto Compartirla Con Roxy Con Micaela Mucho gusto Gracias Mario Bendiciones Bendiciones para vos Gracias Les mando un beso grande Y que estén muy bien Cuídense mucho Por Dios Sí Un fuerte abrazo Fernando Un saludo a todos Saludos a los pajaritos Que te acompañan también Qué lindo eso Y hay un caballo Acá también al lado Qué lindo Bueno Cuídate Ahí tiene la pileta Ustedes no saben Las producciones Que se hace Malena de los Ríos Y en la pileta No saben Las fotos de Malena En Grecia Son impresionantes Y las de Roxy En México Ni te cuento Bueno Las mías Son descartables Son para Dejarme a mí En la pileta Un abrazo a todos Bueno Male Adiós Chao Roxy Chao Fernando Chao Chao Mario Al contrario Chao Chao Que estén muy bien Querida Malena Un abrazo enorme Sabés que te quiero mucho Me encanta tenerte en el programa Querida Roxy también Que formes parte Porque después Cuando tengamos que estar en el estudio Yo sé que no podés venir Muy muy seguido Ahora Te aprovecho Y te tengo en casi todos los programas A la gente que nos está Mirando Le decimos que nos encontramos El próximo martes A las 3 de la tarde Por Conexión Abierta www.conexiónabierta.com.ar Para ser de costa a costa Mi querida Julia Sánchez Feliz día del locutor Sos operadora Feliz día Julia Genia Genia total Male Feliz día para el viernes Feliz día para tu voz también Nos vemos chicos Chao 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 Chao